¡Este setup corto! ¡Oh! ¡Yes! ¡Let's go! Shadow Dancer. Bueno, Shadow Dancer, aquí está nuestro runner Shiffering, cuarto puesto en la Lidlwad. Los camarones de Necky son las Gumbags, por si acaso, y el emote de la gama. Increíble. Osea que... Camarones en... Allí es Gumbag. Es que negro ahora tiene un máster de todos los españoles. De todo el español. Shadow Dancer. Es un Shinobi que descansa. Es un Shinobi que el mundo está en paz y se retira. Pero de repente el mundo deja de estar en paz y vuelve. Creo que es la historia de casi todo Gran Guerrero. Sobre todo japonés. Este juego está muy guapo. Creo que hay mejores. Pero... Tuve la ocasión de hacer el speedrun. Y el speedrun pica muchísimo. Osea, te deja ahí en plan quiero más, quiero más. Pero de repente el mundo deja de estar en paz. Si. Ya de repente... Oh... A... Las armas del ninja es la... La rapidez del ataque y el... Digamos el... Como el camuflaje. Oh... Osea soy ninja. Y su perro. Si dejas pulsado el botón de ataque, el perro ataca por ti. Y nos están spoileando aquí en la demo. Una de las pantallas. Bueno, está diciendo el runner que este es uno de sus juegos de la infancia. Y comienza Shadow Dancer. El perro siempre va contigo, yes. Mira, ahí está, ahí está. Bueno, tenemos shurikens y tenemos la espada. Eh... Shuriken... Tenemos que salvar... Veis abajo a la derecha que hay tres save. Tenemos que salvar a... A... A todos los que están aquí. A chicos y chicas por igual. Y algunos nos dan power up. Por ejemplo, ahora ya nos mandamos shurikens. Un chorro de Hadouken. Y cuando tenemos a todos salvados, nos vamos de la pantalla. Eh... El perro... No le pueden pegar. Osea, a lo mejor tiene una animación de... Uuuh... Estas rocas rastan ahí. No quieren ser golpeados por esas. Uuuuh... A punto... A punto ha estado... No sé si le han dado las rocas. Entonces ha tenido que hacer algo raro. Eh... Eso le hubiera supuesto ya un reset. Pero... Y el perro se mató. Pero ahí aparece desde el cielo. Es un perro inmortal. El señor quiere que viva. Y le manda desde arriba. Toma rima. Y ya está. Nos pasamos las dos primeras pantallas. Y vamos al... Hay que darle en la cabeza. Es muy preciso tirarle shurikens en la cabeza. Así que ahí se está cubriendo. Ahí le da. Bueno, bueno. Hay que esquivar estas rocas que caen. Bueno, que puntería. Ah, ya ha fallado una. Wow. No es tan fácil como parece. Ya te digo yo que no. Ya te digo yo que no. Ya te digo yo que no. Bueno, y este es el... Welcome to the bonus stage. Aparecen... Malos y tienes que disparar. Pero para hacerlo lo más rápido posible es no hacer nada. Hay un bonus por cada... Mundo. Por cada tres pantallas. Y... En Spirra no queremos más puntos. Porque luego hay que esperar a que los puntos... Se acaben. Hace el típico... Y eso tarda tiempo. Y esta de los mejores es no hacer nada. Dice que tienes tiempo para leer donaciones. Pues si, pues si. Porque no se que vas a hacer. Y lo guay es que aunque no hagas nada. Te dan una vida. O sea que el juego es muy bueno. El perro se vuelve chico cuando lo atacan. Corre. Se vuelve pequeñito. Se vuelve pequeñito. Bien. Aquí la clave está en... Bajar y subir. De forma que... Wow. Ahí se han chocado en el aire. Pero bueno. Que se choquen no significa que te hagan daño. Eso es... Aquí por ejemplo se acaba de chocar con la cabeza del enemigo. Pero no le ha dado la espada. Entonces es simplemente una animación de AI. Pero no te quita daño ni... Ni pierdes ningún poder. Vale. Ha hecho esta parte 6. Había un salto desde la caja bastante preciso. Eso no ha ido a por él. Esta pantalla me encanta en Speedrun. Este salto es muy precioso. Y ahora esta parte de aquí. Te dejas dar para que no te de la bala. Es increíble. Increíble. O sea esa bala que no le ha dado. No sé si habéis podido verlo. No le ha dado justo porque estaba en la animación de que se ha chocado con la cabeza de un enemigo. Esa animación hacia atrás de AI. Mira mira mira. Wow wow. Un poco de... Un poquito de Swag. O sea de Flow. Para esquivar a dos enemigos. Y bueno segundo jefe. A ver si le sale el un ciclo. Puede cargárselo en un ciclo. Creo que no está yendo a poder. Oh! Sí, he entendido. Ok. ¿Qué? A ver que lo van a explicar. A ver que lo van a explicar. Cuando está con la boca abierta. Y ha usado el ninjitsu. El poder. El poder. No sé si lo hemos visto hasta ahora. Creo que no. Pero puedes hacer un poder que para todo el juego. Y sale fuego y tal. Pero no se ha visto porque estaba mientras siendo golpeado por un shuriken. Y ese shuriken le ha quitado toda la vida. Es como que ha cancelado el ninjitsu y todo lo que... Es increíble. Es como que ha cancelado el ninjitsu y todo lo que... Ha sido... Sí, sí. Frame perfecto también. Le salió. Buen nombre este juego. Shadow Dance. El bailao de la sombra. Sí, he dejado inputs aquí. Este juego... No sé. No sé. No sé. El juego se va complicando después de la primera pantalla. Y todo se basa en la memoria. Saber donde aparecen los enemigos. Donde están los que tienes que salvar. ¡Mmm! ¡Oh! ¡Ehh! 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 Así que si alguno se estaba preguntando cuánta vida tiene ese juego. Una. Se te dan una vez y ya... Eso es lo malo, ¿no? Eso es lo difícil. Ha sido magnífico. Se ha sido una ejecución en ese boss. Que yo creía que ni estaba yendo a por el frame perfecto. Pero sí. Solo tienes un toque. Sí, sí. Por eso aunque veáis muchas animaciones de... ¡Ay! Me han dado! En realidad no te están pegando. Es simplemente como un choque entre los dos. Hala, aquí ya arreglado. Porque no tenía el power up. Estaba lanzando Shurikins. Y aquí viene el bailecito. Este es un autoscroller. Estamos subiendo a la estatua de la libertad. Y ahí está. Así que hablando de la danza. No hemos visto los modos. El modo fácil. La diferencia de los modos. Que aparecen menos enemigos. De hecho creo que el torneo fue en modo normal. Hay menos enemigos de lo que recuerdo. Y... Quizás fue Enixi. No me acuerdo. Y... Aparecen menos enemigos. Los jefes tienen... Menos vida. O sea que... Al contrario... De los otros shinobi que solo es... Cuanto te quitan y cuanta vida tienen lo enemigo. Aquí también salen enemigos. Esto puede ser un poco difícil para algunas personas. Pero... Y... Mira como baila ese perro. El perro te ladra a ti. Y bueno. Si hay como 8 ninjas. Un Slash. Lo hará. Y bueno. Simplemente... Esperar. Hay un helicóptero ahí. Que te quiere matar. Y ya está. Subes aquí. Y este es el mejor jefe del juego. En Spearland. Este jefe es el más difícil. Complicadísimo. Esto es lo que hacen. Nuestro. Teniendo. Meditación. El parole. Eso es solo un contrario. Llego. El correo. La señaló. Vamos a ver. Tiene que estar un poco más cerca de la pierna. Vamos Zyferin, vamos chat animada Zyferin. Está un poquito más cerca, está linda. Oh my god, un poco más cerca. Un poquito más. Entonces, tomamos un poco más cerca de la pierna. Oh my god, que está pasando. Se está portando fatal la chica esta. Bueno, creo que es una chica. Oh my god, está subiendo género, que mal. Venga, venga. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro, uno. Hasta luego. Creo que hubiera sido más rápido matar la normal. No lo sé. Pero esto era... Esto era como... Lo que ves es lo que había. Qué raro. Creo que tenemos tiempo para una donación durante este botón. ¿El Warwick era 12-17? Sí, por Afronilla. Canadiensi. Es un hombre, pero... Sorry por no ser un hombre en casa para tu carrera. Tengo que ir a casa y ser un hombre de familia. De hecho es un temazo. May Walgrover and the Wheel of Hate be merciful en tu carrera. Y... Ha sido bastante raro. No sé si es que tiene algo de RNG o algo. Pero... Yo con este juego llegué a 13... 13 poco. O sea que estaría aquí. Todo el mundo dividido el botón. Este hombre que estáis viendo tiene 12-50. Este hombre... Me gana. O sea que yo no debería estar hablando. Pero ha sido muy raro lo de ese boss. Bueno, este es... Esa parte es muy difícil. Se la ha pasado como si... Es súper normal que todo salga mal ahí. Y aquí tienes que tener cuidado con este... Ese enemigo que cae. Y este POMP. Buenísimo. Buenísimo. Perfecta. Pantalla perfecta. O sea... Zifferin se ha cabreado. Y nos va a enseñar... Todo lo que sabe hacer. Lo complicado de esta pantalla es que hay zonas que no se ven. Y hay enemigos ahí. Aquí estamos usando al fin al perro. Cargamos el botón de ataque. El perro se lanza y simplemente lo paraliza. No lo mata. Lo tienes que matar tú. Si te chocas con un enemigo y no te ataca, os chocáis los dos. Es el POMP. No os hacéis daño a ninguno. También aquí hay un... Se puede hacer en un ciclo. Que es usar el ninjitsu. Que es este. Y ahora que te deje darle esa rendita. No la deja. No la ha dejado. ¡Oh! Muy bien. Pues si la ha dejado. Y ya está. Es raro. 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 Ah, quería conseguir dos vidas. Porque ha perdido alguna. Pero ya no puede. Según el... Oh, que han hecho. Parece que ya no puede ir a por las vidas. Un gran canción. Un saludo a nadie que ha noticido la imagen de la escena. Para cada escena. Es raro. Es raro. No puede pasar el nivel 1. Es raro. Ahí está. Dos vidas. Ah, creo que es porque ha fallado uno. Si te daban otra, te daban otra. Es raro. Y bueno. Aquí empieza... El juego. O sea, aquí empieza lo difícil difícil. Primera planta. Primera sala. Me encanta de este juego. Voy a volver a hacer Spirran. Muy bueno. Cuidado con ese disparo. Y... Oh, que patada en la boca. Segunda sala. Tienes que saltar muy pegado a la caja ahí al principio. Y ahora ver aquí. Decide matar a todos. Había una forma de hacer bombas. Pero puedes... Puedes quedarte ahí super... Encerrado. Y te matan. Oh, estos te matan si los tocas. Ese salto ha sido super, super preciso. Que buen salto en la caja. Oh, oh, cuidado. Ok, bien, 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 bien. Ok, bien, bien, bien. Sí, lo respeto. Sí, sí. Iba a morir. Vamos, clarísimo. Usaron ninjitsu para salir de ahí. Y ahora... Uy, uy, uy. Qué bien ha reaccionado. Qué bien ha reaccionado. Qué bien ha reaccionado. Me han regalado para navidad la SEGA Mini. Y no está este juego, creo. Ahí se agacha para que salten por encima. Y bien con todo en el lado. Creo que arriba a la derecha, ahí antes de la puerta había una vida. Y bueno, este es el jefe final. Es la cosa... Una de las cosas más difíciles que os podéis coger. Es... Son patrones que hay que memorizar. Pero lo difícil es que cuando le quedan dos de vida, uno de vida. Se lia mucho entre los enemigos y... Y... Pero básicamente... Salen dos enemigos. Hacen algo... El de la izquierda va por abajo. El de la derecha por arriba. Es que me lo sabía. Yo lo tenía apuntado en un papel. Porque siempre... O sea, no salen. Hacen lo mismo así. Ahora abre la cabeza. Y ahora puedes darle ahí. Máximo dos veces. A desbloquearlo. No sé, que luego a lo mejor se ponen en plan... Nooo... Está... Es un espirra no vale. Porque no es oficial. Mata fuera del escenario. Y ahora es el rebelde. De la derecha va por abajo. No. No era al revés. Pues es la siguiente. Ahora sí. De la derecha por abajo. Y de la izquierda por arriba. Muy buen timing. Es muy difícil darle. No sé por qué el shuriken es tan... Preciso. El lanzamiento. Es muy difícil hacer World Record en esa rueda. O sea... Eso que le salió el... El... One Cycle. De la rueda. Pero... Es muy difícil. Tienes que hacer los saves. Un poco. En ciertas partes. Tienes que hacer los saves. Oh, bien. El tiempo está llegando. Sí, cuando el escenario... Te salió el... Te salió el... Que bonito. Que bonito mensaje. Y... That's it. Bien. Lo difícil, difícil es cuando fallas alguno de esos segundos golpes. Boom. Ahí está. ¡Yay! GG Cyphering. Aplausos en el chat. Jalapas. Jalapas. Jalapas para nuestro amigo Cyphering. Que ha sufrido un poco con la... Demons Crest, al menos para mí. En Shnopee 3. No, en los bosses no está el perro. El jefe más gandul de la historia y se ha levantado. Sí, sí. De hecho, si nunca abrísse la cabeza... Nunca lo podrías derrotar. No, Woldo. No sé por eso. Estas justo en la ciudad de Manhattan ahora. Creo que estás en Nueva Jersey. Como en la ciudad de Jersey ahora mismo. No sé. Vacación, hombre. ¿Es una vacación? Dime a esa familia ahí. No hay nadie. Hay GG's en el chat. Y me voy a hidratar. Gracias a mi coche. Una mezcla de mis compañeros, inspiraciones... Gracias. Están dando gracias al sofá, a la gente que le ve. Son una inspiración. Después de mi AGDQ 2018, la jugada de Team Run. No en mucho tiempo después de eso, yo soy de la jugada para que pueda. Si puedo darme la jugada de... Si se hagan la jugada de Team Run, ¿Sigo haciendo a la jugada de Team Run? No... Una vez cada seis años. Que diga, 6 Run. Y... Gracias por ver el Spirran, digo. Yo lo disfruté, pero creía que lo disfrute por el torneo que participé. ¿Acabas de donar? Fue broma.